uno lo siente y y por qué no porque uno siente a veces muchas cosas que no las dice pero yo hoy siento necesidad padre de decir lo que he venido sintiendo desde hace casi un año pues cuando comencé a asumir que dentro de mí había una enfermedad muy maligna y que como sabemos es una verdadera amenaza que le marca el fin del camino nos vemos en el próximo episodio que es el segundo episodio que es el segundo episodio que es el segundo episodio de la época y que es el segundo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!